En este video vamos a tratar un tema de base 10 que se encuentra en el libro de matemáticas del grado cuarto, situación 1, 2 y 3, que se entregaron por el programa Todos Aprender a las Instituciones Educativas Públicas de Colombia. Este tutorial es realizado por Isidoro Gordillo Galvez. Vamos a ver algunas aplicaciones. Vamos a ver algunas aplicaciones. Aquí me están diciendo que vamos a descomponer en base 10. Encuentre tres formas de descomponer 1224. Este es un ejercicio muy similar al que se encuentra en el centro 1, la máquina de sumar, en la página 14. Entonces, como me están diciendo que son 1224, pues yo tomo este, que son 1000, y ya lo traigo para acá, ya tengo 1000. Ahora me están diciendo 200, 200 deberían tener dos veces este, que son de 100. Entonces, aquí está 100 y 200. El 20 deberían ser dos de 10, es decir, dos de estas. Entonces, 20. Ahí está. Y 4 deberían ser cuatro unidades de estas, o sea, cuatro cubitos. Cuatro. Entonces, si sumamos esto, me daría 1224 cubitos. Ahí lo tenemos. Otra manera de representarlo sería, por ejemplo, aquí yo tengo una unidad de 1000. Sí, una unidad de 1000. Entonces, yo puedo decir que esto es uno por 1000. Si yo tengo aquí, tengo dos unidades de 100. Es decir, que yo lo puedo representar en 2 por 100. Aquí tengo dos unidades de 10. Es decir, 2 por 10. Aquí tengo cuatro unidades. Entonces, si sumamos esto, 1000 por 1 da 1000. 2 por 100 da 200, 1200. 2 por 10, 20, 1220. Y 4 por 1, 4, para un total de 1224. Ahora, vamos a continuar. Este, 1 por 1000 daría 1000. 2 por 100 me daría 200. 2 por 10 me daría 20. 4 por 1 me daría 4. Y ya tenemos 1224. Como podemos apreciar aquí, ya lo tenemos en tres formas. Esta primera forma está en un material pictórico que es representado por cubos, son dibujos. Y estas dos de acá están en un material simbólico, ya que utiliza una notación matemática. Vamos a hacer otro ejercicio. Aquí me están diciendo, igual que el anterior, descomponer 2436. Para este caso, 2000 lo debo representar con dos unidades de 1000 que se representan por esta figura. Entonces, ahí tenemos 2000. El 400 se va a representar por 4 de esta, que son 4 unidades de 100. Entonces, vendríamos acá. Y ahí tenemos 400. Y 30 serían 3 de 10. Y 6 me darían 6 unidades. Ahí está. Si sumamos todo esto, me darían 2436. 2436 cubitos. Vamos a mirar la otra forma, similar al ejercicio anterior. Estos dos me representan 2 por 1000. Estos serían 4, 1, 2, 3, 4, por 100. Estos serían 3, 1, 2 y 3 por 10. Estos serían 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 por 1. Si hacemos esto, serían 2436. Y la siguiente forma sería 2 por 1000, 2, 4 por 100, 400. 3 por 10, 30. 6 por 1, 6. Para un total de 2436. De la misma manera, podemos apreciar esta solución pictórica y esta solución simbólica. En el cual vamos a encontrar una forma diferente de representar 4,100 pesos. Pero aquí se va a apreciar con material concreto. Bueno, en este video con material concreto, vamos a ver la suma de diferentes formas de ciertos valores. Por lo menos, aquí tenemos un billete de 2000, más una moneda de 1000 son 3000, más una de 500 son 3500, más dos de 200 son 3900, más una de 104.000. Y más dos monedas de 50, 4100. Vamos a ver entonces la manera de cómo se podría representar esto. Por ejemplo, este billete de 1000, de 2000, yo lo puedo representar por dos moneditas de 1000. Esta monedita de 1000 que tengo acá, es esta misma moneda de 1000 que tengo acá. ¿Sí? Esta moneda de 500 me puede representar esta moneda de 500 también. Pero, estas dos monedas de 200 más esta de 100 me representa también 500 pesos. Y estas dos monedas de 50 me representan 100 pesos. Si observamos, la primera parte me dio 4100 y la segunda parte me da 1000, 2000, 3000, 4000, 100. Es decir, que las dos dan la misma cantidad de dinero y es una forma diferente de representar. Gracias. Gracias. Gracias.